Estamos a poquito y nada de llegar a los 20.000 suscriptores en el canal. Les agradezco a todos porque es impresionante lo que ha crecido este proyecto. Todo gracias a ustedes. Así que si estás viendo el video por primera vez o solés ver los videos pero no estás suscrito, suscríbete, así podemos llegar antes del fin de año a los 20.000 porque sería una verdadera locura. Es gratis y ayuda un montón. Así que te agradezco con esa suscripción. No me quería quedar afuera de este tema, no me quería quedar afuera en el canal de este tema porque ya he hablado de esto a lo largo de la semana en los distintos programas en los que participo día a día. Juan Cruz Real versus Brian Reina. Sí, me escucharon bien. Es versus en este momento. En contra en este momento. A pesar de compartir el plantel y de que uno pensaría que en un mundo ideal, en donde todo es color de rosas, se pondría el escudo por encima de cualquier cosa, bueno, un deporte como el fútbol, estallado de egos, no les permite ni a uno ni a otro poner a la camiseta de Belgrano sobre sus problemas personales. Se anda corriendo la bola que esta semana va a haber reuniones en Belgrano. En un principio se decía que iba a ser una reunión entre Reina, Real, Artime y Rojas. Después se dijo que las reuniones iban a ser en forma separada. Reina con Artime y Rojas por un lado. Real con Artime y Rojas por otro. A esta altura a mí me da la sensación de que para el año que viene es uno o es otro. Imposible que sean los dos. Pero, ¿vamos a ser sinceros? ¿Vamos a ser un poquito menos sonsos si se quiere? No es que es uno u otro. Es reina afuera. Si se queda uno es imposible que sea el jugador el que se quede. A no ser que Real se vaya antes de que termine el campeonato. Porque si a Real no lo echan de Belgrano antes de que termine la Liga Profesional es porque Belgrano clasificó la Copa Sudamericana. Ergo, el técnico es imposible que se vaya justificadamente. Porque si lo mete en Copa Sudamericana significa que metió 6-7 partidos con victorias consecutivas porque eso es lo que necesita Belgrano hoy. Y porque aparte, si bien voy a dividir en varios sectores este análisis es mucho más fácil para un presidente que es el que se encarga o el que se debería encargar de resolver la situación correr a un futbolista no importa lo trascendental que sea, la calidad que tenga que a un entrenador. ¿Por qué? Porque más allá de que los dos tienen contrato de que uno es más querido por la gente que el otro, etc. A Artime le toca mucho en el ego el tener que reconocer que Real pudo haber sido un error. ¿Por qué? Porque los entrenadores son pura y exclusivamente de los presidentes. Pura y exclusivamente. Porque a veces un jugador es pedido por el técnico está el grupo de scouting también el directorio deportivo, participa el presidente pero están más divididas las tareas para buscar a un jugador. Para buscar a un director técnico mucho tiene que ver el presidente. Mucho. Porque ya ahí te sacaste un eslabón que es el técnico. El técnico no se elige por sí mismo. De última te lo ofrecen al técnico y ponele que ahí pero vos sos el que toma la decisión final. Y se le toca mucho el ego a Artime que no es un protagonista secundario en esta historia sino más bien diría yo primario porque cometió el error de que cuando lo presentó a Real en la conferencia de prensa aquella tarde en el quinto centenario lo presentó con la frase Real me pidió un container en el predio para dormir en el predio para laburar las 24 horas para vivir por Belgrano y yo me asemejo mucho a este técnico porque vivimos para Belgrano me asemejo a su idea era un técnico de Artime porque Farré cuando había dirigido a Belgrano más allá de que Artime fue el que lo puso en ese lugar o el que lo bancó en ese lugar Farré tenía su historia con Belgrano a Real no lo conocía nadie entonces era una apuesta de Artime que en su momento salió bien pero que hoy tambalea entonces Artime repito no es un protagonista secundario en esta historia todo lo contrario todo lo contrario y a mí no me cabe la menor duda que para Artime iba a ser mucho más fácil o sería mucho más fácil correr a un costado a Brian Reina y no hacerlo así con Juan Cruz Real ¿por qué? porque a su vez más allá de que todavía no esté firmado el contrato con la renovación está en la mesita de luz de Artime hay que sacarlo limpiarle el polvo y listo porque viene hace un tiempo en la previa del partido con Independiente ya se estaba hablando de la renovación yo sinceramente pensé que después del empate con Talleres y confiando en el proceso a Real se le iba a renovar pero parece porque es lo que entiendo yo que la relación Real-hincha ha tenido su peso porque esa relación está totalmente quebrada son la gran minoría los que bancan a Real hoy por hoy en el semblante del hinche de Belgrano es muy poco el porcentaje de gente que hoy realmente quiere que el técnico sea el del 2025 porque ya no es ni siquiera que termine el año es el que arranque el 2025 clasificado o no clasificado a las copas pero ¿por qué? Belgrano de los últimos 16 partidos de local ganó 6 en su momento supimos decir que Alberti era una fortaleza que Belgrano tenía que jugar la sudamericana en Alberti porque así podía marcar un diferencial por sobre el resto pero ¿saben por qué creo yo que Alberti dejó de ser una fortaleza para Belgrano? por esta relación quebrada entre el hincha y el técnico porque hoy hay mucha tendencia a analizarlo constantemente al técnico pero no digo que Belgrano el hincha dejó de cantar que la cancha ya no pesa pero hoy hay un ambiente de tensión que se vive partido tras partido en esta relación entre el hincha y el técnico que ha hecho que esa forma de acostumbrarte a ganar hoy esté totalmente debilitada porque antes de 16 partidos probablemente ganabas 10 12 pasar a ganar 6 es muy poco es muy poco es un 33% un poquito más es muy poco son menos del 50% de los puntos menos del 50% de los puntos y mucho creo tiene que ver la relación con la gente la cual también ha tomado un papel protagónico en lo que creo yo es la decisión del futuro cercano de Real ahora hay que contar la otra cara de la historia también porque todo muy lindo con Brian Reina jugadorazo jugadorazo desequilibrante incisivo picante que atenta al uno contra uno con gambeta hay pocos jugadores como Reina no por el nivel sino por las características en el fútbol argentino cuál fue el último jugador de Belgrano con las características de Reina y que tengan en su momento el rendimiento que supo tener Reina muy pocos no solamente Reina tiene la posibilidad de tener un buen presente sino también la posibilidad de proyectarse y volver a pegar el salto y poder jugar en Europa en Brasil porque tiene esa calidad es un jugador que los dotes los tiene porque lo ha mostrado ahora hay que hablar también del caso Reina porque si vos vas a tener 5, 10, 15 minutos para demostrar que te tienen que poner titular aprovechalo maestro aprovechalo el tema es que yo creo que también este ida y vuelta ha desgastado el jugador y eso ha hecho que hoy por hoy cuando entre parezca un pibe de la reserva o ni siquiera porque los pibes de la reserva se desviven adentro de la cancha Reina ni eso ni eso y que pasa también la gente ha sido responsable de que Reina hoy crea que puede entrar a la cancha y trotando le haga creer a todo el mundo que está todo bien no pero que pasa ya Reina se dio cuenta que la gente lo pidió una noche que se hartó lo pidió lo que haría en cancha y le cantó al técnico y el técnico no lo puso y él fue y pateó una heladera en el banco suplente al frente de la gente y la gente se enojó con él en el entretiempo en el partido con Platense el otro día movimientos precompetitivos para los suplentes en el entretiempo viste porque hay que estar preparado para el segundo tiempo se acerca al banco saluda a la gente y la gente lo aplaude ¿a quién le ganó Reina en Belgrano muchachos? para que todos estén casados con Reina si después ahora entra y encima con el amor de la gente con el cariño de la gente no pone lo que tiene que poner de última si vos no lo querés hacer por el técnico hacerlo por vos mismo de última por la gente Reina que te está pidiendo que empuja por vos y que también es gran parte responsable de que si te ponen hoy 15 minutos por lo menos es por ellos porque te piden te piden te piden te piden porque hay veces que el técnico quiere cumplir con la gente hay veces que el técnico quiere cumplir con la gente entonces ¿saben qué pasa? la solución no es ni uno ni el otro es los dos o ninguno los dos o ninguno o solucionan el problema y arrancan el 2025 con un técnico que tiene la confianza del presidente y que seguirá en el cargo si así también lo acompañan los resultados y con un jugador que si está bien y le das continuidad sabes que puede ser la figura de tu equipo y uno de los grandes futbolistas del fútbol argentino por no decirte de el continente sudamericano porque realmente es un jugador interesantísimo Reina y sería una pena que Belgrano se pierda este jugador por un capricho y por soberbia ahora ojo no es la primera vez que le pasa a Reina ya le ha pasado en la selección en Europa y en el resto de los equipos en donde ha jugado entonces capaz desprenderte de Reina sería sacar esa manzana podrida de un cajón que te puede pudrir a todas gente ataca el video me dejen su opinión en los comentarios nos vemos chau chau de la selección y la selección de la selección de la selección Gracias.